Cómo me gustaría estar en África, correr, correr, ser libre y conocer a más cibritas como yo ¿Qué está pasando? Hola Hola amigo monocromático Hola, ¿qué haces aquí? ¿Me puedes decir si ya llegamos a la Antártida? ¿Cómo crees? Allí está tu jaulita y tienes que ir rápido, no te puedes escapar Oh no, seguimos en el zoológico Bueno, tú no has visto nada Oye, espera ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? Me estoy escapando, nos vamos a la Antártida ¿A la Antártida? Sí Ay, qué aburrido, ahí hace mucho frío y todo es un solo color, el blanco ¿Qué podría ser mejor que la Antártida? Ay, pues África ¿Eh? Sí, en África vamos a ser todos libres, correr, correr, correr y conocer a cebras ¿Ser libres? Sí Eso suena bien, déjame consultarlo con los chicos Ok ¡Chicos! ¿Qué pasa? Hey, el amigo monocromático dice que si nos escapamos con él a África África ¡Africa! 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 ¡Africa!